¿Cómo están? Mi nombre es Katia Aman, soy consultora de negocios y marketing digital y les cuento que hoy miércoles 25 de septiembre del 2019 estoy terminando una ponencia realmente súper gratificante. Tuve la oportunidad de compartir con estudiantes de ELIASA, que es un departamento de la ESPE, una clasificación de la ESPE, con estudiantes de los últimos años para explicarles un poco qué es esto del marketing digital para emprender. Y todo esto gracias al apoyo de Andrés Cueva. Desde aquí un saludo, quien es el que coordina el Club de Innovación y Emprendimiento en la ESPE. Realmente los chicos quedaron sumamente motivados y con ganas de emprender y aplicar estrategias de marketing digital para sus negocios. Excelente, excelente experiencia.